Un día en el mar, fuimos al mar y mirando, pero si es que en la misma naturaleza nos está dando la forma de subsistir. ¿Por qué no utilizar estos materiales para mejorar nuestra calidad de vida? Vimos como la necesidad de visibilizar el territorio, lo que era la región de Urabá. En esas épocas estaba un territorio muy estigmatizado por el tema del conflicto y veíamos que había otras formas en las cuales podíamos visibilizar el territorio positivamente. Encontramos comunidades rurales donde podíamos hacer actividades como el tema de turismo, donde ellos podían empezar a mostrar que eran personas también campesinas y que podían soñar en nuevas cosas o nuevas alternativas económicas para su territorio. Urabá tiene una riqueza natural privilegiada que le permite a las comunidades desarrollar bienes y servicios que contribuyen a su economía y a la conservación del ambiente. El fortalecimiento como negocio verde nos ha generado visibilización a nivel regional, a nivel nacional, pues estamos puestos dentro de unos programas a nivel nacional que tienen que ver con el ministerio. Corporaba ha jugado un papel muy importante dentro de ese proceso, ha jugado un papel de fortalecimiento, de comercialización, de visibilización dentro del territorio y fuera del territorio como tal. Lo primero que nos enseñaron fue a trabajar en equipo. Era súper importante en ese momento, a trabajar en equipo, a la parte de los costos, de los tiempos, todo eso nos lo enseñaron y ahí empezamos a, ya no es difícil para nosotros sacar los costos y de cuántos son los costos del producto y en cuánto lo podemos vender. Gracias al trabajo que se está haciendo, ya hay mucha asociación, ya la gente, el agricultor cree en la asociatividad y que es el único medio de salir, de poder gestionar proyectos, de poder que las instituciones y el gobierno nos vean como un grupo, un gremio, que estamos en pro del bienestar del agricultor y del campo colombiano. Invitamos a toda la población a apoyar los negocios verdes, ya que a través de los negocios verdes estamos apostándole al medio ambiente, al planeta, porque el uso de los negocios verdes no es más que eso, sino conservar lo que es la riqueza natural que tenemos, sin afectar el medio ambiente.